Bueno, estoy por acá andando en la ciudad en mi motocicleta, me recorrí la regional, voy a parte de la regional y lo que me hubiera tomado normalmente en carro por ahí dos horas y media en motocicleta en 40 minutos pasé. El tema es el siguiente, estos días alguien, un amigo me dice, a Daniel Quintero le pusieron un derecho de petición y tiene que ver con temas muy técnicos y la abogada que le toca responder, esa amiga mía, entonces a ver si Dios me ayuda, así, empecé a mirar y resulta que son los mismos de la debería de la movilidad, o sea, unos amigos míos los que le mandaron esa petición y entonces entre esas peticiones había un tema de movilidad. Con base a eso también unos amigos de la debería se reunieron con algunos del equipo de Daniel Quintero para mirar desde la debería de la movilidad cómo se pueden hacer, digamos, sugerencias al próximo alcalde sobre cómo mejorar la movilidad y estuvimos discutiendo, ahorita estoy discutiendo sobre ese tema con un amigo, con unos amigos de la debería de la movilidad y estuvimos analizando varias cosas. Primero que todo, el problema está más que diagnosticado, no hay por dónde andar, eso es imposible y eso se agrava, o sea, todo lo que pase en una ciudad, por ejemplo, marchas o todo lo que sea reactivación económica, todo eso, todo se refleja en un caos vial, por ejemplo, si la economía se reactiva, las personas aumentan su poder adquisitivo, si bajan las tasas de interés, etcétera, etcétera, si los concesionarios sacan promociones, obviamente la gente va a comprar más carros y eso se va a reflejar en esto, pues, que se ve, que no hay por dónde andar en ninguna parte, y no estoy hablando solamente de Medellín, sino de todo Colombia y yo no sé, inclusive en toda Latinoamérica. Entonces, algunas de las soluciones que se han propuesto, por ejemplo, hubo uno que es, bueno, que es el actual gobernador, que cuando fue candidato a la alcaldía, proponía segundo piso vial, que es segundo piso vial, es como hacer un puente, sí, un segundo piso vial, hacer un puente para que los carros pasen por encima, en Ciudad de México hicieron eso, como supuestamente solución al problema de la movilidad, pero hay que tener en cuenta una cosa, el tema de la movilidad está directamente relacionado con el tema de la contaminación, que es lo que pasó, primero que todo eso sirvió un tiempo en Ciudad de México para resolver el problema, pero tiempo después volvió a hacer la cosa igual, igual, y agravó todavía más el asunto, porque ahora Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Entonces, el hecho de hacer un segundo piso vial va a incentivar a que las personas adquieran más vehículos y va a agravar el tema de la contaminación. Si bien en un principio fue a que el tema de la movilidad se mejore, a largo plazo eso no va a ser suficiente, porque igual es más rápido, digamos, la tasa de compra de vehículos que lo que crecen las vías, entonces eso no es una solución real a largo plazo. Y fuera de eso, mientras construyen ese segundo piso vial, obviamente esas obras vuelven un caos, el tema de la movilidad. Han habido, inclusive, otras soluciones, por ejemplo, en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos hicieron algo que se llama el Big D, o sea, unos túneles como algo parecido a lo que hicieron acá con parques del río, pero a muchísima mayor escala. Aquí es un pedacitipo ahí, pues, por ahí, por la regional nomás, de día de venida. Pero en Boston lo que hicieron fue que gran parte de la ciudad hicieron como una parte subterránea para que los vehículos circularan por debajo, una aparentemente muy buena idea. ¿Cuál es el problema de eso? Que salió tan caro que casi quiebra la ciudad de Boston por el tema económico. Imagina, una ciudad de Estados Unidos casi no tuvo con qué pagar eso. Y fuera de eso el tema para construir eso, se demoraron 30 años para construir esa parte subterránea donde pudieran circular los vehículos. Entonces, eso tampoco se considera una buena solución. También hay que tener en cuenta que hay soluciones a corto y a largo plazo. Eso de hacer un segundo piso vial o un piso subterráneo para que circulen los vehículos es una solución a largo plazo. Pero a corto plazo vamos a seguir en el mismo caos vehicular. Muchos le echan la culpa aquí a las motos, Kiki, hay muchas más que el problema es que de las motos. Hay que diferenciar una cosa, no se puede confundir el tema de la accidentalidad o la imprudencia de las motocicletas con el tema de la movilidad. Imagina que todas las personas que tienen moto le diera por comprarse un carro. Antes sería peor porque si así estamos como estamos con tanta moto donde las personas no te pueden meter por espacios donde normalmente no cabe un carro. Ahora imagina que todos los que tienen moto le diera por vender y les compre un carro. Todavía peor. Entonces, eso no es tema. Ya el tema de la accidentalidad se maneja, digamos, aparte de la imprudencia, digamos, en motocicletas. Entonces, ya hablando ahora sí de soluciones que sí pueden servir. Miremos una cosa. Por ejemplo, el parque automotor está debido, digamos, en vehículos de carga, carros particulares y vehículos de transporte público. En el tema de vehículos de transporte público, lo que son buses y taxis, ellos tienen un cupo. Por ejemplo, en Medellín hay 19 mil taxis. No más. O sea, nadie puede decir que va a comprar un taxi y mételo a ocupar un espacio más en la vía porque para hacerlo tiene que comprar un cupo. Y si entra un vehículo nuevo, sale un vehículo viejo, lo chatarrizan. En cambio, en el tema de vehículos particulares no hay cupos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas pueden comprar y comprar y comprar y comprar vehículos y eso va a hacer que el parque automotor crezca y crezca y crezca. Entonces, hay que poner la mira en el tema de los vehículos particulares. No sería muy viable, digamos, el hecho de ponerle cupo a los vehículos particulares. Es decir, que llegue, digamos, un presidente, un alcalde, algo, y diga que no. Vamos a permitir solamente que circulen tantos vehículos particulares. Eso podría ser muy grave para la economía. Por ejemplo, todos los que venden vehículos, pues, afectaría económicamente a muchas familias. Pero una solución real sí sería poner una medida muy impopular. Inclusive en este momento, esto lo digo porque yo no estoy en campaña política ni nada de eso. Pero un alcalde, tal vez en campaña no lo diría, pero tocaría poner pico y placa todo el día una vez a la semana para vehículos particulares. Esa es la única. Y mucha gente no le va a gustar y se van a alborotar y lo que sea. Pero es cuestión de física. O sea, es que no caben más vehículos. ¿Qué más vamos a hacer? Es que inclusive no es culpa de nadie, sino que la única solución a corto plazo sería pico y placa todo el día para vehículos particulares porque no hay de otra, no cabemos, no hay por dónde andar. Habría una ventaja que un mínimo esfuerzo que haga todas las personas que tenemos vehículos particulares, que yo también pensando de vez en cuando en carro, un mínimo esfuerzo. Sabemos que una vez a la semana no podemos acá el carro. Una sola vez a la semana y con eso vamos a ayudar a la movilidad y a la medio ambiente. A la movilidad y al medio ambiente. Sabemos que ese día que no podemos salir en carro, vamos a utilizar el metro, vamos a utilizar el bus, vamos a utilizar el taxi, etcétera, etcétera. Vamos a ir en bicicleta, no sé, moto, tal vez otra cosa. Y ya con ese pequeño esfuerzo podemos salvar nuestros pulmones y salvar al menos la movilidad. Y cuál es la otra ventaja, que sabemos que el día que vamos a salir en carro, ese día vamos a poder andar porque, pues obviamente ya los otros van a estar en pico y placa todo el día y entonces va a haber más espacio para que todos circulemos. Entonces, esa es la única media pico y placa para vehículos particulares todo el día, una vez a la semana. Mientras, por ejemplo, se construyen sistemas masivos de transporte como el subterráneo. Esas son soluciones que ya han encontrado en otros países hace mucho rato. En Londres, desde 1863, tienen un subterráneo, por Dios. En Londres tienen subterráneo hace 150 años. Acá el metro, es muy valioso el metro. Pero, ¿qué pasa? El tema de los metros elevados, de los trenes elevados, es que son muy costosos y es muy difícil construirlos porque hay que comprar previos. Entonces, el metro por donde vaya a pasar, si lo van a ampliar, primero, tiene que destruir todo lo que esté por encima. Ese es un gran problema de los metros elevados. Y segundo, tienen que comprar previos. En cambio, como el subsuelo pertenece al Estado, al gobierno, mejor dicho, a todos nosotros, cuando hacen un metro subterráneo no tienen que comprar previos. Entonces, eso ahorra una plata. Y segundo, no tienen que destruir nada. ¿Por qué? Porque va por debajo. Ah, ¿qué de un restaurante hay? Ah, no importa, pasa por debajo del restaurante, por debajo de, no sé, cualquier otro comercio. Entonces, no tienen que destruir nada. Ese es el problema, digamos, de los metros elevados, que cuando van a bajar por alguna parte, lo siento, se les llevan todo lo que hará por delante. Entonces, mientras se construye un metro subterráneo que permita que las personas utilicen masivamente el transporte público, hay que poner pico y placa todo el día, una vez a la semana. Y ya cerró con esto. Hay unas medidas más extremas que sería muy complicado de implementar en Colombia por el tema de la corrupción. Por ejemplo, en Singapur, allá no hay pico y placa, allá no hay problemas de movilidad. Pero Singapur, digamos, tuvo muchos problemas de movilidad y los resolveron con peajes intraurbanos. ¿Y cómo funcionan allá? Simplemente que dependiendo de la hora pico, aumenta el valor de los peajes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero que todo, tienen buen transporte público. Entonces, la gente la piensa dos veces para salir en el carro particular y dice, ay, no, no, momentico, yo no voy a gastarme tanta plata, digamos, para salir de mi carro, por el tema de los tacos, etc. O porque me toca pagar muchos peajes, no puedo encontrar parqueado en temo, y más bien en transporte público. Acá en Colombia, ya no me podría utilizar, por el tema que les digo, de la corrupción, que la plata de los peajes terminarían robándose, la segundo, esos peajes intraurbanos se pueden utilizar cuando hay un muy buen transporte público. Pero por el momento, sí se puede implementar el pico y placa todo el día para vehículos particulares, porque esos no obtienen cupo, mientras que a largo plazo se hace un sistema subterráneo que llegue a todos los rincones de la ciudad. Eso explica no solamente para Medellín, sino que digo, para todo Colombia. Esa es la única forma de lograr aplacar un poquito los temas de movilidad y de contaminación. Hay que ir migrando progresivamente al tema de vehículos eléctricos, vehículos a gas y en general vehículos que no contaminan tanto. También el tema de la ciclorruta. A eso hay que complementar también otras cosas. El tema de las ciclorrutas también es muy importante. El tema también de las motocicletas eléctricas también debe ser muy importante para que así pues podamos respirar tranquilos y podamos andar tranquilos por la ciudad. Bueno, les termino con esto. Estuve hablando ayer de una entrevista al diario ADN y hoy di una entrevista a CMI que va a salir mañana el día de ADN ya salió hoy en el diario ADN de Medellín y mañana va a salir lo de CMI que estuve hablando en el diario ADN el tema de las fotodetecciones. En Medellín han mejorado muchas cosas. Faltan dos cosas diría yo en el tema de las fotodetecciones que adjunten la orden de comparendo único nacional y segundo que cuando no puedan notificar personalmente envíen la notificación por aviso según el artículo 69 de la ley 1437 del año 2019. Eso fue lo que estoy hablando pues desde el punto de vista de la habilidad de la movilidad para el diario ADN y que fue lo que comenté en CMI estaban hablando del tema de los motociclistas que hay una digamos estigmatización que el tema de la seguridad de la accidentalidad de la movilidad y en el tema de la movilidad lo que ya les dije en este video antes puede ser una solución si se sabe utilizar el tema de la motocicleta para los temas de movilidad porque imaginen que todos los que tienen moto les deben por comprar carro aunque si sería peor el tema de la seguridad ya se demostró que los delincuentes si bien puede que se vean afectados al no poder utilizar la motocicleta para cometer ciertos delitos van a encontrar otro medio de transporte entonces el problema no es el medio de transporte sino el delincuente en sí porque el delincuente va a encontrar la forma para poder cometer sus actos delictivos entonces ahí es que atacar la delincuencia no atacar a los trabajadores que se movilizan en moto entonces esa estigmatización no sirve eso fue más que todo lo que estuve comentando en estos medios de comunicación y bueno vamos para adelante seguimos trabajando desde la vebría de la movilidad y yo pues personalmente de Mauricio Flores nos vemos hasta la próxima bye